Será el momento que tú escuchas mi canto, presa, presa, presa Con tu orgullo de mi cerebro y de mi Buen viaje, buen viaje Buen viaje, buen viaje Por ustedes estoy perdiendo la paciencia Que aguantea tu posición En este globo solo hay una nación Como el de esta que tiene su visión Sarando como el momento que tú escuchas mi corazón Buen viaje Buen viaje Buen viaje Buen viaje Buen viaje Buen viaje Buen viaje